realizar con el propósito de ir actualizando la información. Como es público, la mesa de consulta sobre la caja del Seguro Social cumplió ayer su segunda jornada dentro de los parámetros esperados. Lo importante allí es que comienzan a hablarse de los temas para los cuales han sido convocados a la consulta las distintas representaciones gremiales y sociales del país. El día de ayer, el ministro de Economía y Finanza, Felipe Chapman, hizo una presentación general sobre el tema IBM, pero sobre todo para exponer la realidad financiera del país. Sobre esa realidad económica y financiera, donde se va a afincar lo que sea que salga para resolver el problema IBM. No de otra parte, es de los fondos del Estado, es de la realidad económica del país de donde se va a tener que sacar dinero para lo que corresponda de acuerdo al resultado final de esa conversación. Igualmente, el viceministro con el ministro manejaron la otra mesa acá enfrente sobre los temas de prestaciones médicas en general, avanzando bastante y teniendo criterios ya bastante cercanos en torno a que se deben unificar las compras y se deben hacer los acuerdos necesarios entre la Casa del Seguro Social y el Hospital Oncológico para comenzar a utilizar como hospital oncológico la actual ciudad de la salud en alguno de sus componentes. Por supuesto, no será toda, pero poco a poco se irán transfiriendo pacientes acá a las nuevas instalaciones y les anticipo a todos esos pacientes que el transporte será gratuito. Voy a instruir a mi bus para que coloque buses especiales, distintivos, para los pacientes del Oncológico y de la Casa del Seguro Social que tengan que venir acá porque yo reconozco la lejanía, pero sin duda alguna, sobre todo los pacientes del Oncológico que van a emigrar a las instalaciones de seguridad social, pues van a estar mucho mejor atendidos y seguirá siendo el Hospital Oncológico el regente de esa sección de la Ciudad de la Salud. Ayer visité el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid y lo hice justo el día en que se iba a dar el primer encuentro. Mire, ve, yo les digo algo. Lo menos que se puede decir de esas condiciones inhumanas parte el alma. Ver, eso que estamos viendo en pantalla. Cuando yo llegué afuera, afuera del hospital, en una banca, había un paciente tirado ahí que durmió toda la noche en una banca a la intemperie. Yo lo traté de conversar con él, no sabía ni dónde estaba. Y por supuesto, por los pasillos de la institución, tanto de urgencia como los que están esperando operación, etc., acumulados ahí como si fueran objetos. Ahí habían pacientes de dos y tres días que habían llegado al hospital y todavía no habían sido atendidos. Mucha queja del maltrato a los pacientes. Por eso, en algunas partes del video, yo me dirijo a los empleados del seguro, a los que están ahí, y les digo, por favor, trátenme bien a los pacientes, que ellos no están aquí gratis. Ellos están pagando o ya pagaron los que son jubilados para ser atendidos en su institución de seguridad social. Ellos no están pidiendo limosnas ni son un hospital de caridad. Y aunque lo fuera, tienen que estar bien atendidos. Pero en ese particular, que es de la caja del seguro social, pues definitivamente requiere de una atención humana. Ahí no hay para dónde agarrar, sinceramente. Abastecimiento de medicamentos 60%. Me lo dijo la jefa, porque yo me metí en la farmacia, ahí es donde tienen los medicinas para entregarle al público. Ahí pregunté, bueno, ¿cómo está el abastecimiento? Me dicen, andamos por el 60%. Miren, como yo dije ayer, aquí es donde deben venir todos los que andan pidiendo metodología y no aterrizando en el real problema. Todos esos gremios han sido parte de la Junta Directiva del Seguro Social por décadas y se hacen los que acaban de llegar al país. Tienen todo su derecho a hablar y a plantear propuestas sustentadas, como yo he dicho. Pero no me van a decir que hasta ahora es que se dan cuenta que hay un desastre. han vivido sentados en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social todos estos montones de años y ahora se hacen los locos porque no saben nada. Ahí está el resultado del descalabro más grande que pueda tener. Olvidémonos de jubilaciones que se están pagando todavía. La atención primaria, la atención de la gente enferma, ahí está en esos videos. El descalabro al que han llevado todos, aquí no hay excusa, directores y directivos de la Caja del Seguro Social a la institución. Por eso es el énfasis que estamos poniendo en estas conversaciones y en estas consultas. Como yo he dicho, el tema va a avanzar. No se está imponiendo absolutamente nada. Cada quien tiene derecho a llevar lo que corresponda y espero que el día lunes 23 aporten ya las recomendaciones finales, las sugerencias finales para comenzar el proceso de intercambio, homologación, lo que corresponde de acuerdo a los técnicos que van a manejar ese aspecto de las conversaciones. Así que esa visita de ayer me confirma la urgencia de solucionar el problema y la indolencia de los responsables de ese problema en todas las instituciones de seguridad social. El Seguro Social no es una carta de juego para andar tirando piedras ni cerrando calles. El Seguro Social está hecho para atender a los asegurados de manera digna y decente. Y vamos a empezar a llamar las cosas como son. Por ahí uno dijo que yo soy un dictador. Bueno, si tengo que ser dictador lo seré para arreglarle el problema a toda esa gente. Pero ya está bueno. Yo creo que ya está bueno de que esta mafia está enquistada en el Seguro Social sin que nadie le ponga orden. Así de fácil. Vamos a resolver ese problema, créanmelo. Y yo respeto la opinión de todos y estoy muy entusiasmado en recibir las propuestas. Pero también las va a recibir el país. No yo ni el equipo de gobierno que está al frente. Las va a recibir el país porque ayer se habilitaron las páginas, los portales, las web para que cada propuesta suba y ustedes, la prensa y el país se den cuenta de lo que se trata. Por otro lado, hay una buena noticia. ayer la Contraloría de la República autorizó desembolsos por 586 millones 86 mil dólares para pagar cuentas morosas. Ese dinero estaba ahí en una en un pipeline esperando el refrendo y fue refrendado esa suma y vienen otras otras más en los próximos días. Pero con esto lo que esperamos es que se dinamice la economía del país antes que termine el año y todos esos que están ahorcados puedan pagar a sus acreedores y seguir trabajando como empresa privada. Son todos pagos atrausados, son deudas al Estado, estamos reconociéndolas definitivamente a todos y ahí hago la salvedad de los pequeños y medianos empresarios que tienen deudas pendientes ahí que no tienen la capacidad financiera para aguantar pues los grandes a lo mejor pueden aguantar un poco más que los más pequeños. Otro tema importante la flota de autobuses de Mi Bus está ya en 735 unidades diarias y cumpliendo lo que habíamos hablado son 150 unidades más desde el momento en que asumí el mando del país y seguimos reparando para llegar al tope de 800 buses que es lo que tiene el sistema registrado o sea un 30% más de buses en 3 meses que lo que me tocó recibir y que tenía un problema de transporte público muy agudo esto lo que se traduce es menos tiempo en la espera en las paradas para todos los usuarios del metrobús hay un tema al que me quiero referir también y es el tema de la importación del arroz la importación del arroz se da porque el director del IMA el señor Nilo Murillo me dice hace más o menos una semana que los dueños de Molinos le habían dicho que no había arroz le digo bueno si no hay arroz hay que importar arroz por el tiempo establecido 30 y pico de días más para abastecer mientras comienza a hacerse efectiva la cosecha hasta ahí todo bien le autorizamos 60.000 quintales al IMA no a importadores privados bueno apareció el arroz apareció el arroz de los Molinos ahora hay arroz y no se va a importar así que me alegra mucho eso pero tenemos siempre al IMA a la disposición para cubrir esos déficits de arroz que se puedan generar y que siempre se han generado si no nosotros no somos autosuficientes en arroz como se ha dicho en muchas ocasiones y se está haciendo sin ningún perjuicio para el productor nada o sea el productor cuando el IMA compra es al productor no a intermediarios de ninguna índole y la cosecha pues del arroz nacional está garantizada para su comercialización el día sábado pasando otro tema el día sábado viajaré a Nueva York para concurrir a la reunión de la asamblea general de Naciones Unidas y a tener otras reuniones con otros foros empresariales bancarios y de inversionistas así como reuniones bilaterales con algunos presidentes de algunos países que han solicitado esas reuniones voy a Naciones Unidas con tres temas problemas de la crisis humanitaria en nuestra frontera y los agravantes que eso está teniendo Panamá está siendo receptora de un problema como les he explicado antes de magnitud internacional todos los días todos los días que nos está causando costos económicos altísimos pero también costos ambientales y en vidas humanas por lo que ahí se vive que es una tragedia humanitaria en todo sentido el tema de las listas utilizaré esa tribuna para explicar claramente la injusticia que se está cometiendo contra Panamá y explicar claramente por qué cooperamos y dónde estamos cooperando no es cierto que Panamá no es un país cooperador tenemos todas las herramientas legales e internacionales para cooperar con la comunidad que así lo pida sobre todo en temas delictuales todos los esfuerzos que ha hecho el sistema porque el sistema ha hecho un esfuerzo para cumplir con todas estas recetas están sobre la mesa si ha habido en el pasado voluntad de actuar o de cooperar ese es otro tema pero que no se está dando en mi gobierno todos los funcionarios que tienen que ver con esto tienen que cooperar en función a los cánones que son ley de la república o reglamentos que hemos convenido con esos institutos a nivel mundial eso serán por supuesto mis temas centrales temas que llevaré igualmente a una reunión que tengo con el consejo de seguridad donde este tema de Darien si es importante por el efecto que está teniendo a nivel internacional y de la enorme cantidad de ciudadanos seguimos hemos bajado estaba viendo antes venir hemos bajado en cuanto al flujo pero aparecieron ciudadanos de Nepal y de China en mayor número en los últimos ingresos y sigue Venezuela por supuesto 67% de los que van entrando aunque el porcentaje de ingresos es menor comparativamente pues la crisis está allí ayer se hizo otro vuelo de repatriación y seguimos seguimos la verdad que este es un tema que esperamos se pueda definir de aquí a lo que resta del año no digo solucionar definir ya con claridad porque el principal alimento hacia el problema es la crisis venezolana que será otro tema que abordaré en el foro de Naciones Unidas y en algunos paneles a los que me han invitado junto a otros colegas de la región así que espero en ese encuentro poder hacer las tres posturas de Panamá en torno a esos temas no voy a hablar de historia no voy a echar el cuento al mundo de que es Naciones Unidas ni para que se formó ni quienes fueron y quienes vinieron a la concreta los problemas de Panamá los voy a plantear ante Naciones Unidas todo lo demás todos lo saben no voy a ir yo a echar un recurso de retórica ni de quien fueron y cuando la crearon y para que se creó y de donde nació eso ya lo sabe el mundo entero como nació Naciones Unidas y punto ahí voy a un foro de denuncia y un foro de planteamiento de nuestra posición nacional eso es los anuncios para el día de hoy que no son poca cosa pero reitero siento optimismo en el tema del seguro social a pesar de todo yo creo que están aportando ideas buenas que serán tomadas en cuenta en su conjunto y por supuesto la coordinación que haremos posteriormente con nuevamente pues ya lo hice una vez con los jefes de bancadas de los partidos ya cuando nos estemos aproximando al momento de presentarlo ante la asamblea nacional ya preguntas bien pasemos a las preguntas de las redes si son tan amables por favor bien señor Ruthi Castillero dice señor presidente la certeza de castigo para todos como se nos enseñó la justicia es ciega la transparencia es esencial ejemplo cada del seguro social todos debemos aportar pero no debemos informes por pero no debemos informes por hacer más de 10 años quien paga sabemos que la ley existe y los procesos tienen que ser abiertos pero el estado debe ejercer la misma si tenemos certeza de uso del uso indebido nachi escuelas si no tenemos certeza de castigo aquellos que tienen valores distorsionados se suman si ellos pueden porque ellos no y se hace cada vez más visible mire el caso de las vigas repartidas por todo el país castigo yo creo que la señora Ruthi tiene toda la razón pero el ejecutivo no es quien investiga esa es la función del ministerio público y posteriormente del órgano judicial y debieran estarlos investigando sin duda alguna hubo un tiempo que la noticia críminis era la moda y a todo el que salía en la noticia críminis iba a parar preso entre ellos me incluyo hoy les queda enorme reto de aclarar al país todo eso y estoy seguro que del primero de octubre en adelante con la administración del señor Mon en el seguro social sabremos muchas cosas que no nos han querido decir y tendremos acceso a información privilegiada en materia financiera de la caja que no nos han querido dar entonces le corresponde a cada quien que tenga conocimiento de una acción que pueda ser delito denunciarla el órgano ejecutivo no está para perseguir delitos y por supuesto para no perseguir delincuentes siguiente pregunta Isamichel 2230 que va a pasar con el personal de salud del minsa que está trabajando sin cobrar fuera de planilla sin contratos y hasta la fecha no se ha dado respuesta ni contratos y menos permanencia las deudas no esperan el presupuesto para cifras cosas pero para el personal de salud es inaceptable sin duda entiendo que mucho de esto viene desde la pandemia que se contrataron de manera apurada personal de salud que todavía está ahí inexplicablemente sin cobrar han pasado ya sus buenos años desde entonces pero sí sé que el ministro con el viceministro de salud están abordando estos temas porque si han trabajado leal y constantemente todos estos años sin salario se le tiene que pagar sin duda alguna el trabajo es así trabajo genera salario nadie trabaja por deporte así que es lo que puedo decir el ministro y el viceministro Zambrano están viendo este tema pero aparentemente por lo que me dijeron esta mañana que pregunté a propósito de la pregunta de la señora era justamente eso que eso viene personal contratado de urgencia y que nunca nunca fueron incluidos en ninguna planilla ni en ninguna forma de pago siguiente pregunta por favor Jan 28 oye ¿por qué no tenemos un trato recíproco con Estados Unidos como lo tiene con Chile donde pueden entrar sin necesidad de visa aquí ellos entran y nosotros teniendo buenas relaciones no se nos permite y dificulta la visa bueno a nosotros nos conviene que vendan todos los americanos que quieran a Panamá cuando fui ministro de seguridad y que logré para Panamá el global entry o sea la línea rápida de accesar las aduanas de los Estados Unidos pregunté sobre el visa waiver o la excepción de visa y me dijeron que en ese en ese momento estaba Chile a punto de entrar o ya había entrado recién recién a no necesitar visa para entrar a Estados Unidos y me dijeron que eso íbamos bien que el global entry es un buen paso pero que eso se toma en cuenta entre otras cosas el porcentaje de visas que niegan a los solicitantes cuando uno está debajo del 3% como país te dan esa concesión en aquel momento estábamos en el 4 o 4 y alguito averigüeo y estamos sobre el 8 ¿no? o sea que nos hemos alejado un poco de eso pero es un tema que en la agenda bilateral si está y que es bien delicado porque ese es un tema también para los Estados Unidos que se usa en combatir delitos en intercambio de información la detección del terrorismo o sea los tiempos no están como para abrir las puertas de los Estados Unidos pero yo comprendo y realizo la importancia que es para la comunidad panameña y sobre todo la empresarial que si tiene que ir con mucha frecuencia a ese país pues no tener no tener la visa ojalá podamos lograr y lo plantearé en su momento un paso adelante de donde estamos y es que se haga la migración aquí en Panamá como hay en otros lugares que uno pasa la migración en el aeropuerto y ya entra como un vuelo local a los Estados Unidos eso son conversaciones que se han dado pues pero tenemos que enfatizarlas con el departamento de seguridad interna en los Estados Unidos para ver que posibilidades hay que posibilidades no estoy diciendo que se va a hacer pero a mi en lo personal si me interesa ver si por lo menos en los aeropuertos internacionales grandes como Tucumán y David bueno David ya no tiene vuelo internacional pero si Tucumán muchos hacia Estados Unidos todos los días a ver si nosotros podemos tener una extensión de migración de los Estados Unidos aquí para que los pasajeros pasen migración en Panamá y entren a los Estados Unidos como un vuelo local ojalá lo logremos yo creo que hay un buen ambiente estamos cooperando mucho en estos temas con Estados Unidos y porque no nosotros no constituimos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos y pudiera pudiera lograrse esto eso es lo que puedo decir en este momento cuarta pregunta de redes por favor Avetur Mendoza mucha burocracia y requisitos para afiliarse a la caja de seguro social los independientes deseamos pagar seguro social que se puede hacer lo sé le he pedido al señor que este sea una de las primeras cosas que agilice porque el seguro social se alimenta de los cotizantes y es un martirio tratar de cotizar de manera independiente es un martirio una burocracia insoportable y tenemos que arreglarlo porque lo que sea que resulte de la mesa de conversación y consulta va a tener mucho que ver con el recibo de cuotas de los asegurados los actuales y los que quieran integrarse al seguro de manera independiente son muchos son muchos yo sé que son muchos y mucha burocracia y mucho entorpecimiento mucha gente abandona el esfuerzo de ingresar como voluntario el pago voluntario como asegurado al seguro social porque es imposible prácticamente imposible y bueno faltan pocas semanas para que el señor Mont entre al seguro y es una de las primeras cosas que le he pedido por favor resuelve el tema de los independientes que puedan entrar a escribirse serlo asegurado ya formalmente a la caja del seguro social quinta pregunta de redes señor presidente diputino 1923 señor presidente porque una persona que llega al hospital por su condición porque su condición es mala en vez de recibir atención sin examinarla los doctores o enfermeras los mandan a sacar cita cuando nadie va a un hospital a jugar la atención es grosera no hay vocación se necesita mano dura supervisores que velen por el bienestar de los pacientes que con su seguro pagan el sueldo de cada colaborador yo no sé si el protocolo es la primera parte o sea si uno llega al seguro social y lo primero que te hacen es darte una cita yo creo que el que llega si hay urgencia es porque porque está fregado pues tiene que entrar de manera urgente para eso son las urgencias pero si ayer en el recorrido mucha queja del malo los tratos de la gente que se levantaban hasta su camilla para decirme aquí nos tratan mal aquí nos hacen esto nos hacen otro y en un momento había un grupo de empleados y se lo dije trátenme bien a los pacientes por favor que ellos no están aquí gratis ellos están pagando ya pagaron para ser jubilados y necesitan que los atiendan con decoro con paciencia y sobre todo con mucha humanidad mucho trato humanitario que es lo que no vi ayer en el complejo hospitalario y me imagino que así estarán los demás hospitales a los cuales visitaré de manera sorpresiva próximamente sin duda son los pacientes asegurados los que pagan los sueldos eso no hay la menor duda y se les debe respetar como patronos que son cada asegurado es un jefe de un médico de una enfermera de un laboratorista porque está pagando y para eso paga además para tener acceso a salud así que yo espero que la próxima administración ponga cartas tome cartas en el asunto y avancemos de una vez a un cambio notorio en la atención en la prestación de los servicios y sobre todo en el abastecimiento de medicamentos y demás enseres que se necesitan para salir del aprieto en que estamos hoy día señor presidente vamos a pasar ahora a las preguntas de los periodistas Jorge Mariscal Arca Media Panamá en directo buen día presidente que tal hay dos temas presidente que en la semana nosotros tuvimos referencia en la radio y con mucha preocupación nosotros queremos su reacción el primero es el tema de inversionistas nacionales y extranjeros que dicen pues que hay una paralización o una falta de trámite en cuanto a lo que es proyectos como el de Barú el puerto de Barú y proyectos como lo es el corredor del Caribe no sé qué ha podido de pronto usted conversar con el ministro sobre esto lo otro presidente y que hemos tenido bastante insistencia sobre esto y es un tema diferente es el transporte nos movimos incluso a provincias como Chitré y aquí en Panamá y tenemos referencia de que los cupos de taxis por lo menos en el área de Chitré se están moviendo hasta en 40 mil dólares mientras que aquí en Panamá hay concesionarias o hay lugares donde hay más de 40 carros con cupos y los alquilan de esa forma no sé si usted ha tenido alguna información sobre esto sí gracias el corredor del Caribe está suspendido por una acción legal en los estrados de la sala tercera de la corte por un tema entiendo ambiental si hemos demostrado interés en lograr como dice el código y la ley avenimientos que permitan abrir esa carretera y pronto el señor ministro de ambiente hará el anuncio pero si hay una fórmula para abrirlo y regular entonces todo el espacio que rodea esa carretera que sin duda alguna es un yo la volé o sea eso está hecho o sea sería un absurdo dejar que el monte se coma una carretera que lleva mucha mucha plata metida ahí yo estoy consciente de eso es más en Colón le dije al director regional del MOPI al gobernador oye tienen que ir a atenderla porque se está derrumbando por falta de mantenimiento porque no como no está terminada las lluvias y me imagino que en estos periodos de más fuerte lluvia más afecto más erosión va a haber en alguna de las curvas las montañas etcétera por donde pasa pero se va a hacer Puerto Barú es una inversión estrictamente privada hace dos semanas que estuve en Chiriquí me hicieron el planteamiento me expusieron al proyecto pero eso no está detenido eso está sujeto a evaluaciones ambientales yo sobre el particular me reuní antes de ayer con el ministro de ambiente que me lo explicó y lo he puesto en contacto con los empresarios del proyecto para ver de qué manera se minimizan esas exigencias que son muchas porque ese es un puerto que si bien parece necesario por la presentación que nos hicieron en la reunión empresarial de Chiriqui hay que tragar y tumbar manglar en muchos kilómetros para llegar donde donde se tiene que llegar y conozco el área los manglares de esa zona en Chiriquí son enormes pero si estamos pensando en 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 encontrarle una fórmula de salida a este tema pero el ministro de ambiente me lo explicó y prefiero que él como experto en el tema pues les hable sobre el particular pero reitero no hay nada el puerto de barro no está detenido tiene que cumplir con las cosas ambientales porque si está en una zona ambientalmente delicada por todos los manglares que hay ahí en cantidades grandes así que en el tema del ATT no he tenido conocimiento pero voy a mandar a investigar de una vez voy a llamar al señor director para que ponga atención ¿dónde fue que me dijiste? Chitré en el área de Chitré en el área de Colón y en el área de Panamá hay muchísimos carros que los alquilan algunas empresas con focos ya incluidos bueno en mi España hay un local que tiene bastantes taxis ahí parados y se alquila ¿no? según lo que se informa allí el certificado de operación se emite por un costo de 10 dólares entonces explícame explícame el cuento ¿se emite aquí en el que va alquilar el taxi? ok la ATTT emiten los certificados de operación y se lo otorgan a concesionarias las concesionarias entonces siempre ha sido así se lo venden a personas pero hay empresas que manejan más de 50 cupos una sola empresa entonces el vehículo le puede estar costando a una persona a los que le llaman denominado palanca 35 mil dólares sin incluir en ocasiones el cupo que lo tiene que pagar aparte digamos unos 3 mil dólares aquí en Panamá pero lugares como Chitré 40 mil 50 mil donde claro es impagable por eso incluso en las redes hay un documental sobre eso donde ellos hablan de que tienen 25 o 30 años manejando un taxi y nunca lo van a pagar voy a pedirle al señor Jorge Abrego que me dé un informe sobre eso y si no lo tiene que lo vaya a buscar porque eso si es delicado que se esté vendiendo esos cupos que son concesiones estatales siempre se le ha dado al dueño del taxi el cupo pero yo no voy a lucrar con cupos para rendar cupos o para vender o revender cupos yo creo que eso no no debe funcionar pero no no tengo una respuesta que darle en este momento voy a preguntarle al señor Abrego de que se trata para que me dé un informe gracias la siguiente pregunta señor presidente es del periodista Matt Yuki de The Economics un momento colega vamos a pasar el micrófono gracias buenos días señor presidente una pregunta sobre la situación en el Darien en varias ocasiones el gobierno ha dicho que los vuelos de repatriación serían voluntarios yo entiendo que ya han salido varios vuelos hasta Colombia Ecuador hasta India y que en algunos de estos vuelos un porcentaje de los pasajeros tienen sus antecedentes criminales muchos pero los que no tienen sus antecedentes criminales ellos fueron en estos vuelos voluntariamente o hay una evolución algo que no entiendo si estamos primero limpiando por eso que usted ve que muchos de los pasajeros van esposados de pies y manos porque son gente con unos prontuarios peligrosos y a bordo de un avión arriba pues hemos visto películas esto los demás son voluntarios si tenemos un problema con venezolanos que son la mayoría como no tenemos relaciones con Venezuela no podemos aterrizarlos en Venezuela así que esos cogen su bus y van para otra frontera de los Estados Unidos salen de una frontera de Estados Unidos para otra de Estados Unidos y los demás hemos tenido la cooperación de las autoridades del gobierno de India y ha mostrado el gobierno de China anuencia también a transportar los ciudadanos de ellos hasta su país de origen o sea hasta China así que esos vuelos ya se dio el de India pero estamos en el proceso de regularizar el vuelo a China es lo que puedo decir pero si los demás son voluntarios ahí hay familias ahí hay lo que se está sacando vamos a decirlo son la gente con antecedentes y que también hacen es un daño estando ahí en la en la en la en la en la blanca pues son peligrosos y ahí pasa de todo pero por supuesto el voluntariado también está en todas las familias en todos los que se quieran regresar a a Colombia a Venezuela vía Colombia a lo mejor es voluntario pero no se está forzando y sigue el servicio de buses sigue y hay gente que no se quiere montar pues no se monta y se coge su hui y se va para Centroamérica con la esperanza de llegar al sueño americano no podemos hacer más pero tampoco es una situación que podemos mantener indefinidamente por eso nos cuesta mucho dinero más allá del del problema humano que es horrible sobre todo con los niños que han quedado huérfanos que los papás murieron en la travesía pero que el niño es cinco años por ejemplo que hacemos con esa criatura pero eso es lo que le puedo decir La siguiente pregunta señor presidente es de Amet Pérez de Telemetro Buenos días señor presidente señor presidente hace algunos días tres ministros hablamos de MICE Ambiente y Comercio publicaron un decreto o aprobaron un decreto para restringir información sobre las demandas contra el Estado Panameño posteriormente usted solicitó que eso fuesen derogado usted conversó con ellos y a qué se debe esta publicación de este decreto y hablando un poco del gabinete no sé si ya están próximos a enviar el presupuesto del Estado a la Asamblea Bueno quiero ser muy transparente en esto yo no sabía hasta el sábado que lo vi en Twitter y lo mandé a quitar de una vez porque no creo en eso la ley permite y yo la usé muchas veces como ministro de seguridad cuando me piden información que es confidencial le digo lo siento es confidencial y no tengo por qué dar explicaciones de por qué es confidencial si son materias delicadas para el Estado pero si nosotros levantamos la restricción absurda de tener las actas del Consejo de Gabinete escondidas estos temas son claros delicados y si alguien me pregunta o le pregunta a uno de estos ministros sobre un proceso arbitral que se esté llevando a cabo nadie tiene por qué saber que no se aparte en el proceso cómo va el proceso arbitral ni cuál es la estrategia que vamos a tener como Estado para defendernos de los procesos en los procesos así que no yo siento innecesaria esa decisión y por eso la mandé a quitar el presupuesto de la Nación será consultado conmigo primero apenas regrese Nueva York y presentado al Gabinete en la semana inmediatamente posterior para que de una vez el día siguiente martes miércoles eso vaya a la Asamblea y empiece la discusión como corresponde dentro del mes de octubre en la Asamblea de Diputados la siguiente pregunta es de Smundo Dolphy de la Verdad de Panamá muy buen día señor presidente falta un jugador en la cancha en este gobierno que es el Procurador General de la Nación cuál debe ser el perfil de su juicio del próximo Procurador General de la Nación tomando en consideración la frustración y la decepción que tiene la sociedad por la inacción y la selectividad en las investigaciones de los últimos Procuradores se queda Caraballo suenan otros dos nombres qué es lo que realmente ocurre con esto faltan dos Procuradores la Administración también le vence esos anuncios los haré próximamente son dos Procuradores nuevos que se encargarán al partir del primero de diciembre y lo único que tiene que hacer es cumplir con su trabajo de investigar los delitos en materia del Ministerio Público como debe ser y no de manera sesgada como ha sido no estoy hablando del actual Procurador sino sus antecesores y antecesoras y el de la Administración que vele con celo los actos de gobierno que sea bien el asesor del Estado en materia de administrativa y que se preocupe por darle seguimiento a los problemas que tiene el Estado en la sala tercera de lo contencioso administrativo de la Corte espero hacer esos anuncios a mi regreso del viaje a Nueva York pero estoy claro David Chacón el venezolano siguiente pregunta señor presidente buenos días presidente buen día presidente países como Argentina y Ecuador han decretado una especie de amnistía para aceptar los pasaportes vencidos de los venezolanos que se encuentran de manera regular en esos países para poder regularizar su estatus permisos de trabajo incluso licencias de conducir ¿está contemplado en su gobierno realizar algo parecido? no no lo he tenido como una petición te soy muy honesto nadie me lo ha pedido Panamá tiene una buena cantidad de venezolanos aquí que están legales o sea que deben tener su licencia al día su estatus migratorio pero en el caso de los pasaportes vencidos cuando los tienen vencidos no han podido renovar permisos de trabajo ni las licencias de hecho hay una petición que se entregó en Cancillería fecha 26 de agosto voy a preguntar en Cancillería pero yo no puedo renovar como gobierno panameño un pasaporte venezolano no claro pero aceptar los pasaportes vencidos para poder renovar estos no debe haber problema con eso porque estamos al tanto de que están aquí que no van a regresar allá y a lo mejor allá no se los dan tampoco y no hay misión venezolana en Panamá no los están aceptando aquí para renovar el permiso voy a averiguar le digo que no lo sé voy a averiguar en qué estatus estamos con eso con el director de inmigración y con la Cancillería porque no tenía conocimiento de esa petición ¿cuándo fue? ¿usted sabe? 26 de agosto 26 de agosto se entregó una carta a Cancillería de parte de la comunidad venezolana no sabía no sabía no me han dicho nada voy a preguntar gracias la siguiente pregunta señor presidente la hace Vivian Jiménez de Panamá América buenos días señor presidente quisiera saber si contempla inaugurar las estaciones aéreas de la línea 3 del metro antes de que termine la construcción del túnel y si mantiene información sobre cómo avanza la publicación del listado de los dueños de libretas en la lotería nacional gracias bueno ese es el primer tema del metro si se ha planteado con mucha claridad la línea 3 hasta Cocolí va a terminarse antes que el túnel eso perdón hasta Panamá Pacífico se va a terminar antes que el túnel cuánto antes es materia un poquito especulativa en este momento ayer escuché el tiempo que va a tomar el túnel que se empezó a trabajar ayer y eso nos crea por supuesto un problema por el flujo de pasajeros que esa línea del oeste a Panamá va a transportar para llegar a una zona donde no pueden seguir ahí se tendrán que tomar decisiones importantes estamos valorando algunas confieso una es un teleférico para transportar la gente a Panamá mientras esté el túnel pero eso no cuesta dos reales el canal de Panamá ha puesto una restricción creo que de 80 metros sobre el espejo de agua del canal 80 metros para que pase un teleférico yo en lo personal no me monto ahí ni queriendo eso está alto de verdad a mí no me meten en una cajita de fósforo de esa cruzada el canal a 80 metros de altura pero se está estudiando se está estudiando y la otra opción es esperar que esté el túnel porque esa es una ruta colapsada en cuanto a poner movilizarlos por bus por ejemplo si usted va cuidado que todavía el flujo de gente que viene en carro del oeste para Panamá con el puente de las Américas habilitado nada más porque no hay otro puente es considerable entonces no podemos y ya se hizo el cálculo dotar de metrobuses a Panamá Pacífico para que salgan por la calle esa al puente de las Américas eso sería imposible imposible así que si es un problema que tenemos pero bueno así lo heredamos y vamos a tratar de terminarlo lo antes posible es lo más que puedo decir y ojalá que el curso de esa tuneladora que inició ayer se lleve adelante bien seguro y protegido por la mano de Dios porque esa gente va a estar a una buena cantidad de metros trabajando seres humanos en una aventura en una aventura tecnológica pero aventura al fin así que eso es lo que le puedo decir no tengo una respuesta concreta porque es que no la hay vamos a terminar primero el tren que el túnel eso es así inevitablemente las libretas de lotería ah disculpe ya la directora de la lotería está en propiedad le voy a preguntar yo si le dije que lo hiciera por mi parte no hay ningún problema el que está está pero no no he conversado con ella le voy a preguntar pero por mi que la publique mañana si quiere yo no tengo ningún problema y no tengo ninguna libreta así que allá lo que tienen tendrán que excusarse o dar las explicaciones correspondientes de por qué tienen una o tantas libretas no lo sé pero le voy a preguntar hoy la voy a llamar saliendo de aquí siguiente pregunta es de Juan B. Cajar de la Estrella de Panamá buenos días presidente presidente usted bueno ha mencionado con el tema de la caja de salud social y la discusión también lo han dicho los relatores que las propuestas que se vayan a presentar deben estar sustentadas ¿qué ocurre o qué tiene contemplado en el caso de que no haya consenso en la mesa sobre estas propuestas ¿quién digamos determinaría qué propuestas son viables financieramente y qué no sería el gobierno ¿qué mecanismos utilizaría al respecto? el gobierno gobernar es decidir partamos de ahí estamos consultando yo estoy seguro que aunque no sea viable una propuesta la misma tendrá componentes que se podrán usar dentro del otro grupo de propuestas que sí pueden ser más viables o enteramente viables aquí hay una cosa facilita a entender todo tiene que tener un sustento de dólares y centavos para pagar el tema del IBM y se tendrá estoy seguro una propuesta que se emanará de la mesa del IBM balanceada por ejemplo yo no creo que a nadie que esté jubilado o próximo a jubilarse se le va a tocar esa jubilación eso por ahí no van las banderas eso no puede ser a lo mejor hay un tema que sí y no no quiero adentrarme en eso porque es un tema muy técnico para hablarlo tan corto los que empezaron en el 2005 esos son fondos de ellos en ningún momento el Estado ha dicho que va a fusionar esos fondos con nadie esos fondos son como decir una cuenta de ahorro que usted tiene en un banco esa es su cuenta de ahorro personal lo que sí queremos es darle seguridad a ese cuentaviente por llamarlo de alguna manera de que sepa dónde está y cuánto tiene ahorrado eso sí es importante que yo creo que esa información no está hoy día me parece esos fondos son intocables porque esos fondos son privados ¿no? y he escuchado he leído con detenimiento posiciones en donde ese grupo de panameños que deben estar muchos próximos a jubilarse o sea los de la la reforma de Torrijos en el 2005 el otro año han llegado a 25 años de estar dentro de ese esquema que se planteó en el año 2005 cuidado que están próximos a jubilarse o ya se han jubilado algunos y si he escuchado y he leído de que esa jubilación respecto de el programa solidario es mucho menor pero es que esa ley tumbó la base de eliminó la base de cotizantes para seguir manteniendo el sistema solidario y se reemplazó entonces eso yo espero que emane una propuesta lo suficientemente cómoda no digo perfecta yo no estoy esperando ni aspirando aquí a nada imposible ni sueño ni una utopía pero si estoy aspirando a que se saque la mejor propuesta y que balancee un poco el mundo del asegurado y sobre todo los que vienen porque no hay interés en las reuniones previas y eso lo leí ayer también antes de ayer en un artículo muy interesante del doctor y querido amigo Marjan Suárez la demografía en Panamá que se lo recomiendo publicó en la estrella de Panamá cada vez hay menos gente los panameños cada vez tienen menos hijos y muchos cambian los hijos por los perros y el perro no cotiza ¿no? así que es una situación una inclusividad social si se quiere ¿no? pero usted va y son los panameños que hoy día están entre vamos a decir 25 y 50 años ahí esa franja de personas muchos de ellos profesionales exitosos que ganan buen billete no les preocupa el seguro social como no me preocupaba a mí a los 23 años que empecé a trabajar de abogado seguro social yo no voy a llegar allá o el seguro no va a llegar cuando yo llegue bueno estoy cobrando estoy cobrando pero si me me puse las pilas ya cuando digo la vaina va a llegar mejor yo empiezo a cobrar bien y a pagar bien y me meto en el seguro social bien pero la demografía en Panamá tiende a a bajarse ayer vi un reportaje o antes de ayer en uno de los canales una sociedad que envejece interesante es otro planteamiento la sociedad panameña envejece ¿no? entonces todas esas cosas son aristas del problema y la caja del seguro social se nutre con contribuyentes no hay de otra se nutre con los contribuyentes asegurados no puede haber subsidio 100 a los 75 nada de eso nada de eso el que trabaja paga su cuota y por supuesto tiene todo el derecho a aspirar a una jubilación digna última pregunta señor presidente es de Guillermo Pineda de la prensa ¿es chivitano? sí mi señor padre creo que le conoce de la ¿cómo la escuela? San Vicente ¿cómo no? sí salúdalo ¿cómo no? él me pidió que le mandara el saludo el 5 de mayo hasta ahora es la oportunidad bueno pues salúdalo presidente gran juevedor gran juevedor gran juevedor sí sin duda señor presidente la gente que espera y quiere el famoso chen chen pero en medio de todo esto ha habido algo en los últimos dos meses que está tentando con el chen chen de los padameños de cerca del 40% de ellos estoy hablando de una instrucción que le dio la SEP a Ensa para contratar con Alternagy y esto ha llevado a cotizar en el mercado ocasional esto ha impactado directamente en la factura de la tarifa eléctrica y quiero saber qué decisión planea tomar usted o su equipo de trabajo dado que se tomó yo estoy monitoreando eso muy cerca ahí hay distorsiones sin duda algunas las hay yo tuve la esta semana lunes o martes una reunión con el secretario de energía y la directora de ASEP viendo esto mismo entre otros temas que me preocupan y ahí hay distorsiones desde el punto de vista de los jugadores en el mercado yo no soy un experto en electricidad pero tiene usted toda la razón si se evitó el último aumento a la brava pues no va no va pero por otro lado no podemos seguir manejando el el conglomerado de empresas que prestan servicios en electricidad o en comunicaciones sin la debida tutela de los entes reguladores se los he pedido porque si yo los he sufrido y los sigo sufriendo todo el país está igualito la última tweet que yo puse sobre mi problema contigo me respondió Panamá entero eso no es nada más ahí en la tabla Los Santos Bocas del Toro Guararé Chiriquí Boquete en fin un problema realmente grave que ASEP está manejando yo tengo eso muy cerca no tengo ahorita una respuesta para usted en ese aspecto pero vamos a hacer lo que tengamos que hacer y sobre todo para evitar las distorsiones eliminar las distorsiones que en el mercado energético por razones que no sé son las que pautan muchas veces la tarifa el más ineficiente influye en la tarifa más cara así juega y si bien es un mercado abierto porque lo es si tenemos reguladores que que están llamados a controlar aquí pasaron 10 años sin ente regulador de la prestación de servicios 10 años y claro el cúmulo de problemas que había en la mesa son muy grandes y documentos que son ilegales dádivas que se dieron a las empresas sin ninguna razón de ser y bueno le estamos dando el seguimiento correcto y muy cercano y por eso se han hecho las multas que se han puesto porque tienen que corregirse tienen que corregirse en lo que a mí respecta la instrucción es minimicemos el aumento de la de la tarifa porque las cosas no están para tarifas eléctricas caras pero bueno hay otros jugadores que están también muy interesados los solares las de viento etcétera incluso en estos días me hablaron de una idea de un consorcio extranjero para poner plantas solares en el mar hay en otros países y que estaban viendo Panamá con buenos ojos ojalá de eso yo no sé absolutamente nada pero si existe en otros países por lo menos tenemos mar ¿no? bastante para poder de pronto beneficiarnos de esa energía eólica con base en el en el fondo de mar ¿no? pero vamos adelante yo no no puedo darle en este momento una respuesta porque eso es muy complicado pero si tengo muy constantemente es más llevo a Nueva York una ayuda a memoria grande sobre este tema porque tendré una conversación en Nueva York con altísimos ejecutivos de AES ¿no? que es un jugador importante en Panamá socio nuestro así que me estoy educando en la materia muchas gracias señor presidente por sus declaraciones gracias a ustedes amigos ha finalizado la conferencia gracias nos vemos el otro jueves no voy a estar porque regreso en la noche del jueves así que nos vemos en 15 días y si no vuelvo escribo gracias gracias